Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro enlace a distancia que Alcaldes de México ha preparado para conversar con autoridades locales y expertos que desde sus municipios, desde diferentes puntos del país, estarán compartiéndonos cómo se vive esta emergencia sanitaria ocasionada por la presencia del coronavirus en México. Los invito a unirse a la conversación para conocer sus puntos de vista también. Usando el hashtag COVIDAlcaldesMx y pues sin más, presento a nuestros participantes del día de hoy. Nos acompaña Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de WhiskyLuca en Estado de México y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de la ANAC. Bienvenido, Enrique. Gracias, muchísimas gracias. Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, Puebla, la capital poblana, Claudia, gracias por estar en esta conversación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Y me gustaría comenzar, pues, conversando con Enrique, que nos platiques un poco cómo se está viviendo en WhiskyLucan. Es un municipio conurbado. Comentarles que desde hace dos meses hemos trabajado en esta emergencia que nos está pegando en el mundo, en nuestro país. Fuimos el primer municipio en llamar al Cabildo para tener recursos. En la primera tanda autorizamos más de cinco millones de pesos. Y fuimos el primer municipio en certificarnos tanto el DIF como el uno personal por la OMS. También fuimos el primer municipio en parar todas las actividades de gobierno. Eso ya tiene varias semanas y también fuimos el primer municipio en alargar esta forma en que la gente pueda trabajar desde su casa. Porque hay que decirlo, la administración sigue trabajando todos los días. Tanto directores con todas sus áreas están trabajando desde casa. También fuimos el primer municipio en alargar también este home office que todavía va muchas semanas más, para muchas semanas más. ¿Cuánto prevés, Enrique, que se alargue estas jornadas de trabajo a distancia? Y pues si el municipio de WhiskyLucan está preparado para mantener por varias semanas más. Mira, yo lo que he estado platicando con gente de la Secretaría de Salud, tanto del Estado, con especialistas, que ellos creen que el pico máximo en el país viene en tres semanas más. Estamos viendo esta semana en Estados Unidos, que va a ser su peor semana, y lo cual nosotros vamos desfasados. Yo creo que esto se va a ir cuando menos al 15 de mayo. Estamos en espera. Ayer entregamos a todos nuestros cuerpos de policía, bomberos, Cruz Roja, entregamos unas mascarillas especiales de primer nivel para poder estar muy atentos para cualquier situación. Hemos estado apoyando también a familias. En fin, estamos en todo el municipio revisando esta emergencia. El municipio de Puebla, ¿en qué está concentrado en este momento? ¿Qué empezamos a hacer o qué nos corresponde a nosotros como gobiernos locales? Reconocer primero que somos la autoridad de mayor proximidad. Por lo tanto, en nuestra cancha están todas las medidas de prevención. En medida de que esto funcione, el daño o los estragos que pueda generar esta situación atípica van a ser menores para toda la sociedad. Esto va a ocurrir para cualquier municipio, para cualquier ciudad. Tiene variaciones, por supuesto, de acuerdo también a las características de edad de la propia población, a las características o la concentración entre zonas urbanas y zonas rurales. En el caso del estado de Puebla, hasta este momento, las cifras oficiales reportan 125 casos, dos de funciones en el estado. Las cifras que tenemos de contagios en el municipio, hasta este momento, han sido casos importados. Y desde hace cerca de un mes fue que empezamos a suspender las actividades masivas que teníamos nosotros programadas como ayuntamiento. El centro de la ciudad de Puebla es una zona turística, es una ciudad patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, recibe y además en estas temporadas a muchísima población, no solamente local ni nacional, sino también de otras partes del mundo. Entonces, era importante tomar las previsiones. Siempre la mejor estrategia va a ser la prevención, la mejor inversión va a ser la prevención, nuestra mejor defensa va a ser la prevención. Y una de las características que nos va a permitir salir antes del tiempo que pueda durar esto a cualquier ciudad va a ser la capacidad en la que nos organicemos, la capacidad en la que reactivemos nuestros servicios como economía local principalmente, y la manera en la que garanticemos los servicios básicos como autoridades municipales. Estos tienen que quedar inamovibles. Si bien se hizo una reducción del trabajo del personal en el municipio de Puebla, de todos los y las trabajadoras, los servicios básicos se tenían que garantizar al 100% y siguen funcionando al 100%. Ahora estamos aprovechando... Ese es el principal reto de las autoridades locales en estos momentos, garantizar que los servicios públicos no se interrumpan y no agraven esta situación de emergencia sanitaria. Es correcto, porque esto justamente es lo que va a dar la pauta para tener tranquilidad en las familias. No todas las familias pueden adoptar las medidas de seguridad como permanecer en casa. La población que sí, la invitación es para que lo sigamos haciendo. Aquella población que no, que adopte sus medidas de protección y antes de ingresar a sus viviendas, hacerlo. En el caso del municipio, una vez que suspendimos nuestras actividades masivas y que se hizo la invitación de la misma forma a toda la ciudadanía, de la mano con todas las escuelas que hay en el municipio, estamos hablando del municipio de Puebla con una población de cerca de 2 millones de habitantes, probablemente más, ya nos lo dirán los resultados del INEGI, pero eso nos llevó a adoptar otras medidas. Se instaló el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del Municipio de Puebla, es decir, para garantizar el 100% de estos servicios básicos, y se adoptó una sala virtual de prensa. Esto nos ha permitido seguir teniendo esta comunicación, este contacto, y dar a conocer todas las acciones que cada una de las dependencias va realizando. El cierre de parques y de zonas públicas, y las recomendaciones en mercados, en central de abastos, en todas aquellas que proveen, sobre todo, abarrotes, medicamentos, por un lado, para que no se hagan compras de pánico, esto es algo tan importante, yo creo que coincidimos aquí los alcaldes que nos acompañan, y por la otra, tomar las medidas sanitarias, que para continuar dando este servicio, deben de adoptar. Javier, en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el Consejo de Salubridad General declaró, bueno, consideró como actividades esenciales las telecomunicaciones y los medios de información. ¿Por qué son esenciales en estos momentos las actividades relacionadas con telecomunicaciones y medios de información? Factores claves para enfrentar esta pandemia es la coordinación, reactivar la actividad económica y garantizar los servicios básicos, algo que de hecho les toca y tienen un rol fundamental y es prácticamente responsabilidad de los presidentes municipales. En esta emergencia norma, sin duda, las telecomunicaciones y los medios de información resultan esenciales para cumplir, por ejemplo, esta recomendación de quedarse en casa. Gracias a las telecomunicaciones podemos realizar las transferencias bancarias, incluso consultas médicas de manera virtual. Lo que decía el alcalde Vargas, del home office o teletrabajo, precisamente todo eso se puede hacer gracias a las telecomunicaciones. Efectivamente, el 31 de marzo, en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Consejo de Salubridad General se reconoció como servicios esenciales, es decir, que se tienen que seguir prestando los de telecomunicaciones y medios de información. Sin embargo, norma señalar que hay algunos municipios, no es el caso de Huixquiluca ni Puebla, pero hay algunos municipios donde cuando los técnicos están trabajando en el campo para realizar mantenimiento, reparar alguna falla que se haya presentado en las redes o en las estaciones de radio, pues sí los han regresado también a casa. Les dicen que la disposición es que no pueden estar en la calle, no pueden estar trabajando y los mandan de regreso a sus hogares. Eso nos puede representar un problema porque, como ya les decía, las telecomunicaciones son básicas, es la manera que nos podemos estar informando, recibir las recomendaciones oficiales de lo que debemos hacer y realizar todas estas actividades de manera remota. Simplemente, norma, esta conferencia que estamos ahorita sosteniendo, pues sin las telecomunicaciones simple y sencillamente no sería posible. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, como organismo constitucionalmente autónomo que se encarga del desarrollo de las telecomunicaciones, emitimos un exhorto muy respetuoso a todas las autoridades municipales y estatales para que precisamente se puedan dar las facilidades de movilidad principalmente para que este personal encargado de mantener operativas las redes de telecomunicaciones, de radio y de televisión puedan seguir realizando esas tareas precisamente por la importancia que revisten en una emergencia nacional como la que estamos viviendo. ¿Qué hay de la economía? ¿Qué hay de cómo está preparándose el municipio? ¿Cómo comenzó a prepararse y cuál es su visión? Fuimos los primeros de tener un directorio de todos los negocios locales y de todos los negocios que pudieran llevar a domicilio. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuáles son sus teléfonos de contacto? ¿Sus redes sociales? Y nosotros los subimos a un directorio en el municipio. La semana pasada me habló el dueño de un local de comida rápida, de gorditas, en fin. Me dijo, presidente, nunca había vendido tanto, lo cual esto nos está ayudando y por parte de seguridad pública a todas las motos y coches que están haciendo estas entregas ya tenemos el dato y el censo de cada uno de ellos. Les pusimos una estampa para poderlos identificar y que con toda la seguridad la gente pueda recibir sus pedidos a casa. Y también hay que decirlo, es un tema que nos va a pegar demasiado, el tema de la economía. Es lo que viene. Primero, obviamente, el tema de la salud y lo que sigue es la economía. La economía de todas las familias, la economía de las empresas, de las microempresas, de las empresas chicas, medianas. Y es donde tenemos que actuar inmediatamente. Las y los presidentes municipales de Acción Nacional estamos muy comprometidos para poder impulsar y apoyar a las empresas. Esto apenas empieza. Es lo que tenemos que dejar muy en claro y en el país que ya tengamos claro que esto apenas empieza. Esto va para dos o tres meses más. Es por eso que debemos de trabajar en unidad en el país y poder sacar adelante a nuestro país. ¿Con qué medidas específicamente? ¿Cuáles son las medidas que están impulsando, alcalde? Mira, lo que estamos haciendo en Huizquilucan, estamos haciendo una ingeniería financiera porque nos van a recortar de las participaciones federales. Eso es lo que primero tenemos que revisar todos los municipios, de cuánto va a ser el recorte, que yo estimo que puede ser hasta en un 30%, lo cual esto le va a pegar a todos los municipios del país. Esperemos que no, esperemos que la federación pueda ver hacia los municipios. Hasta el momento no hemos visto ningún anuncio hacia los municipios. De las participaciones ya el mes pasado nos recortaron un 30% y si nos llegaran a pegar con ese 30% va a ser muy delicado para el país y para los municipios. Entonces, de ahí ver cómo poder seguir apoyando a los empresarios y hay que decirlo, los empresarios son los que dan los empleos en el país. No, no somos el gobierno, son los empresarios y es por eso que tenemos que, a partir de esta ingeniería financiera, poder revisar qué es lo que vamos y cómo vamos a poder apoyar a los empresarios locales. En materia de infraestructura hospitalaria, ¿cuáles son las previsiones que se han tomado? Bueno, el municipio de Puebla es el que concentra el mayor número de hospitales, tanto públicos como privados, y si bien los municipios no están dentro de la salud formal, sino esto es estatal y federal, sí nos involucramos desde el DIF, desde Protección Civil, y con los albergues que tenemos o con lo que contamos. Además, somos un municipio que cuenta con unidades móviles, hospitalarias, que estas han sido adquiridas para temas de caravanas masivas de bienestar, de salud, para temas de prevención y de protección civil, porque el municipio de Puebla está en una zona sísmica. Entonces, hemos experimentado en algunos años, no muy lejanos, situaciones o crisis complicadas, y lo importante es estar siempre a la altura de las circunstancias. Yo hasta este momento, un poco de lo que decía Enrique, quiero aclarar que hasta este momento en el municipio de Puebla no hemos recibido informes o notificación de que se nos vaya a hacer una reducción de los recursos federales. Por el contrario, sí supimos y estamos apoyando en materia de seguridad ciudadana y con las mesas territoriales de construcción de la paz, de la mano de la SEDENA y de la Guardia Nacional, la entrega de los apoyos adultos mayores de las becas de los jóvenes, es decir, sabemos o lo que recibimos de conocimiento es que se les hizo un adelanto de este apoyo a los adultos mayores de cuatro meses en este adelanto, lo que va a permitir, ahora no se sabe cuánto pueda durar, se están dando a conocer, o en el caso del municipio, contrataciones de empleo temporal para reactivar, para apoyar lo que necesitamos o la estrategia que estamos diseñando en el municipio de Puebla de la mano de los empresarios, de las empresarias, de las diferentes cámaras, del sector social en general, es hacer que circule nuestra economía lo antes posible. Algo que va a ser clave en el tiempo que podamos salir, es decir, en acortar este tiempo y superar esta situación, va a ser la capacidad organizativa que podamos tener y la manera en la que hagamos que circule nuestra economía. Deseo yo, en estos acuerdos que tuvimos con las diferentes cámaras, con los diferentes grupos empresariales, era el ampliar los periodos, es decir, saber que ahorita van a tener los espacios suficientes para las activaciones de sus propios permisos, que no estarán cobrándose multas, se hizo una ampliación también en los temas del pago del predial, es decir, todos aquellos que son incentivos, que están dentro de las capacidades del gobierno municipal y que pueden representar también un apoyo para quitar un pendiente, una carga en estos momentos de las familias, el ampliar esta parte y el hacerlo recíproco. Me gustaría que particularmente en el municipio de Huizquilucan nos compartieras si hay algunas acciones que se están implementando en torno a la prevención de este tipo de actos delictivos. Así es, en el municipio de Huizquilucan adelantamos la entrega de 250 armas, 9 milímetros, veretas, y estamos atentos, las 24 horas tenemos un app que es el único municipio que lo tiene en América Latina que se llama Cinao, en donde la gente con este app que tenemos más de 30 mil usuarios de este app, cualquier situación nos la reportan al centro de mando, también decirles que el centro de mando lo tengo completamente bloqueado para cualquier situación, no puede entrar ni salir nadie que no sea del centro de mando, estoy cuidando mucho a la gente del centro de mando para que no se nos vaya a enfermar ninguno. Y quiero comentar algo, el día de ayer vimos un anuncio del presidente de la república en donde no hay ningún incentivo para las empresas, a ver, lo quiero dejar muy en claro, no estamos en contra del presidente de la república, no, pero el día de ayer, después de su informe, el dólar se va al cielo, vimos las reacciones de todos los empresarios, es el momento de estar juntos en el país para sacarlo adelante, no podemos estar jugando con la economía de nuestro país que nos puede durar muchos años en salir adelante, vimos las reservas que tenemos en el fondo, ya tenemos 30 mil millones de 170 mil millones que tenemos, ahorita tenemos 30 mil, lo cual este año se va a acabar este fondo. Desde aquí lo digo, desde este chat, debemos de trabajar en conjunto, debemos de salir adelante por el bien del país, no podemos dejar que las empresas vayan a quebrar en nuestro país, y empresas, hablo desde empresas micro, donde tienen 3 empleados, 4 empleados, que no van a poder salir adelante si no hay estímulos y si no hay apoyos, compartimos el que se le debe de apoyar a los pobres, sí, pero yo quiero un país en donde se le apoye a los empresarios, en donde haya empleos de 10 mil, 12 mil pesos, no que se le dé un apoyo al mes a una persona de 2 mil pesos, con eso no alcanza y no hay dinero que alcance para eso. Por eso debemos de trabajar en conjunto los tres niveles de gobierno para poder apoyar a las empresas y poder salir adelante en nuestro país. En este momento prácticamente dependemos desde el aislamiento, desde guardar la sana distancia, desde el seguimiento de esta política de quédate en casa, dependemos en muchos sentidos de un uso óptimo de las telecomunicaciones, de un funcionamiento óptimo de las mismas. ¿Qué debemos hacer justamente para preservar el buen funcionamiento de esta vía de comunicación que hemos encontrado en todos los niveles, los mexicanos, en una situación como esta? Claro que sí, Norma, gracias por la pregunta. Efectivamente en el IFT, de hecho hemos emitido unas recomendaciones a través de nuestra página, recomendaciones tratando de sensibilizar a todos los usuarios de las redes sobre la importancia de hacer un uso responsable. Esto es darle prioridad a servicios de información, de salud, educativos y sobre todo, Norma, hacer uso de todas las posibilidades que tenemos. Habrá algunas ocasiones que con una llamada telefónica podemos resolver el asunto y entonces no es necesario realizar como ahora una videoconferencia que por supuesto consume más ancho de banda. También aprovechar los mensajes de texto, mensajería instantánea como WhatsApp, etcétera. Otra de las cosas muy relevantes, sobre todo ahora que estamos inmersos en las redes sociales, es tratar de no difundir lo que se conoce como fake news o noticias falsas. Para eso también en coordinación con el gobierno federal, Norma, comentar que se ha implementado a través de Ciro Rating, esto es que no le cuesta a los usuarios de las redes móviles, no les consume datos de sus saldos. El sitio coronavirus.go.mx, ahí todos los usuarios, sobre todo los de las redes móviles, pueden navegar sin que se les esté consumiendo saldo o datos de su plan de datos. También se implementó en coordinación con el gobierno federal el envío de mensajes masivos, mensajes de texto, esto a través del remitente GovMx. Con eso se va a estar haciendo llegar a la información a la población, recomendaciones, etcétera. Y algunos operadores también señalar y reconocer, Norma, que algunos operadores de servicios de telecomunicaciones se han solidarizado con la población y estarán ofreciendo, a partir del 15 de mayo, eso ya nos lo reportaron en el instituto, un servicio que se llama línea de vida. Esto es que incluso aquellos usuarios que no puedan pagar los servicios van a tener un servicio básico de televisión, de canales de televisión restringida, y además 2 megabits por segundo de velocidad para tener acceso a internet. Y ellos lo que dicen es que cuando un usuario a partir del próximo mes no pueda cubrir el servicio, no se los van a cortar, sino que les van a dejar, por decirlo así, un servicio básico que han denominado línea de vida. Y si me permite también, Norma, en línea con lo que señalaba el presidente Vargas, creo que efectivamente algo que va a ser muy relevante después de pasar esta contingencia sanitaria es la reactivación económica. Y ahí señalar que también las telecomunicaciones van a jugar un papel muy relevante, tenemos que impulsar la transformación digital. La ONU tiene el índice de desarrollo humano que mide las dimensiones de educación, de salud y precisamente desarrollo económico. Señalarte, Norma, que aquí en mi oficina hicimos un estudio de cómo se relacionaba, porque además en México lo tenemos desagregado a nivel municipal. Hicimos un análisis para ver cómo se relacionaba con la penetración de servicios de telecomunicaciones. Y efectivamente uno puede ver que los municipios con más servicios de telecomunicaciones son los que se ubican mejor en cuanto al índice de desarrollo humano. Entonces es importante que de aquí para adelante se le apueste la transformación digital y que de la mano con todos los gobiernos municipales se pueda facilitar el despliegue de redes, Norma. Pues hay que recordar que este lunes es el inicio de la Semana Santa. Entonces, ¿cómo han visto el comportamiento de la población? ¿Está siendo consciente? ¿Está siendo responsable? ¿Está teniendo flujo de visitantes a pesar del llamado al quédate en casa el municipio de Puebla? Y si es así, entonces el municipio, ¿cuáles son las medidas de preparación que ha implementado? No se observan las calles concurridas en estos momentos. Digamos que el distanciamiento, aunque ha venido dándose, ha sido paulatino, es decir, evitar las grandes concentraciones, estas recomendaciones. Los eventos masivos que teníamos, nosotros arrancamos en el mes de marzo con la fiesta del libro. El año pasado recibimos una afluencia de 56 mil visitantes. Esta fiesta del libro es un fin de semana de eventos culturales. Lo tuvimos que detener para evitar correr cualquier riesgo. Esas medidas fueron sirviendo. Hoy no tenemos una situación de contagio local o propio. Siguen siendo los casos importados, al menos en los que observamos aquí en Puebla. Y una de las características que nos ha permitido el que, si bien se desaceleró la actividad económica, no la llevamos al cero. Eso nos va a permitir que en esta reactivación pueda ir también paulatina, es decir, que esto que desaceleró pueda ir subiendo, cuidando todas las previsiones. Se hizo, además de los estímulos que están en nuestro espacio, de la mano de los comercios locales, las recomendaciones, como decía yo, del consumo de lo local. Aquellos otros prestadores de servicio, que son nuestras economías, de estas que se hablaban, que tienen de tres, cuatro, cinco empleados e empleadas, se están haciendo las recomendaciones en el sentido de todo lo que tienen que implementar, de la sana distancia. No todas pueden hacer un alto total. Aquellos que pudieron, esta es la semana que se recomendó, que además estaban consideradas por el periodo de Semana Santa, esta es la que viene. Aquellas otras que se puedan prolongar más ayudan. Al final todo esto suma los incentivos que le va llegando a la población. Porque en el caso de algunas de nuestras zonas, las personas empleadas, te voy a decir, una de nuestras áreas, que es el sistema operador de limpia, tiene contratadas en una de sus áreas a personas que son mayores de 60 años. Este personal, obviamente, está ahora en su domicilio, lo que nos permitió, lo que nos llevó a implementar una contratación de empleo temporal. Es decir, hacemos que circule, ellos no se quedan manteniendo los sueldos de las personas de 60 años que están en casa. Todo se sigue manteniendo, insisto, aunque hoy estamos, o hemos disminuido también nuestra fuerza de prestación del servicio. Los servicios básicos están al 100%. Y en el caso de las empresas como Agua de Puebla, que es la concesionaria que lleva el servicio de Puebla en el municipio, con Maxigas, que es la empresa que tiene mayor distribución, un acuerdo para estar garantizando que estos servicios no falten. Nosotros, además, implementamos de manera virtual, desde nuestro sistema DIF municipal y del Instituto del Deporte y de Cultura, eventos culturales, conciertos, clases de zumba, clases de yoga, y ejercicios para combatir o prevenir también la ansiedad. Esto es algo muy importante, porque como autoridades nos corresponde mantener en todo momento un juicio equilibrado. Es decir, garantizar las acciones que en nuestra competencia están para evitar una propagación masiva, para ayudar, porque tú sabes como autoridad local las características particulares que tienes en tu ciudad, que tienes en tu municipio, y por lo tanto tus estrategias para reactivar, para conocer a los empresarios, a las empresarias que están en tu zona, y poderlo hacer. Porque en estos momentos yo creo que algo que ha quedado muy claro en la sociedad, y por eso decía yo, que sí percibo un grado de concientización adecuado, es que hoy no estamos dejando que alguien venga y quiera resolver todo, y todas nos estamos involucrando en la manera en la cómo podemos reactivar. Estas acciones que estamos haciendo con los grupos empresariales no surgieron de aquí para allá, sino las construimos, y tenemos una sala virtual donde hemos tenido diferentes sesiones para ir implementando, para ir adoptando. Hoy con esta campaña de promoción, y ya tenemos las acciones de promoción turística con las que vamos a arrancar por la contingencia, que también tuvieron que cerrar algunos de nuestros espacios públicos, algunos museos, algunas bibliotecas, que estarán reabriéndose, y que hoy estamos ya en una implementación virtual para que se puedan dar a conocer. No dejar desamparado o desamparada a nadie. Y las actividades del campo, porque el municipio de Puebla, aunque es la cuarta ciudad más grande del país, tiene también su composición rural, es decir, tenemos campo. Y desde el año pasado, con el programa del gobierno federal de Sembrando Vida y algunos otros que nos han permitido reactivarlo y empezar entonces a fortalecer nuestra propia agricultura, no solo para autoconsumo, sino ya también para empezar a generar un desarrollo regional en los restos de los municipios aledaños, que este año ya es posible, todavía no a una gran escala, pero justamente de lo que hablaba yo, estas inversiones que ocurrieron, estos programas que al menos en el municipio de Puebla han sido constantes desde que entramos en funciones y que mes con mes el gobierno federal los ministra, al menos en los municipios, insisto, a lo mejor en alguna otra parte no, pero acá han llegado puntualmente estos apoyos, permitió que se integrara en las zonas que eran necesarias y que justamente hoy que estamos en esta situación esté activo, es decir, no esté parado y que es una oportunidad también en esta, insisto, reactivación o hacer que la economía local circule de manera más ágil sea posible. En materia de contacto, de seguridad, de tranquilidad que el municipio le puede dar a la población de Huizquilucan, ¿cuáles son las herramientas que ha implementado para que se sientan tranquilas, para que se sientan apoyadas por su autoridad? ¿Qué tiene que hacer la población? Escribirme en mis redes sociales, que estoy muy atento a ellas, tenemos más de 120 grupos de WhatsApp, aquí en mi celular tengo más de 120 grupos de WhatsApp de todo el municipio en donde estoy, todos los días a todas horas revisando, si ha habido casos, los casos que hemos tenido han sido de la zona residencial y también salimos en los registros los más altos porque aquí tenemos en el municipio, tenemos al hospital privado más grande de todo el Estado de México, el Ángeles. Estamos preparados como municipio, tenemos un complejo que se llama Virgen Rosa Mística, que es un complejo que construimos de salud en donde tenemos hospitales y estamos atentos para cualquier situación que puedan tener los ciudadanos de Huizquilucan. ¿Qué acciones el IFT puede estar desarrollando o podrá estar desarrollando muy pronto con municipios para desarrollar una mayor infraestructura de telecomunicaciones y que esto se convierta a la vez en mayores atributos para el uso de las telecomunicaciones en México? Constitucionalmente, el desarrollo urbano es una atribución de los municipios, corresponde a cada ayuntamiento establecer las normas para que se lleve a cabo ese desarrollo urbano. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce que para la instalación de esta infraestructura de telecomunicaciones, los concesionarios deben de cumplir con las normas locales de desarrollo urbano. Sin embargo, Norma, lo que hemos nosotros identificado a través de estudios que hemos hecho es que en muchas ocasiones los municipios no tienen trámites para poder realizar el despliegue de estas redes, o sea, para instalar una torre que eventualmente es el soporte de las antenas de telecomunicaciones, para instalar ductos en las calles y se puedan desplegar las redes de fibra óptica. Y entonces eso lo que nos lleva es que en ocasiones, aunque a nivel federal se esté asignando, por ejemplo, el espectro radioeléctrico, si no existen las facilidades locales para instalar la infraestructura y la red, pues ese espectro resulta completamente inútil. Y ahora, ¿por qué es importante que se permite el despliegue de las redes? Porque como bien decían los presidentes municipales, pues ellos son instituciones que no se pueden dar el lujo de parar, los servicios públicos como la recolección de basura, el alumbrado, la seguridad pública, ellos deben de seguir vigilando que se estén prestando. Y ahí precisamente, Norma, creo que las telecomunicaciones con este concepto de ciudades inteligentes, con el Internet de las cosas, algoritmos de inteligencia artificial, pueden ser muy buenos aliados en la prestación de todos esos servicios por parte de las autoridades municipales. Hay casos alrededor del mundo y de hecho, si la memoria no me falla, Puebla organiza un evento anualmente sobre ciudades inteligentes, pero hay experiencias que se pueden recabar de cómo aprovechar las tecnologías. En el IFT, además de que creamos un micrositio que es de infraestructura de telecomunicaciones, donde lo que tratamos de hacer ahí, Norma, es en primer lugar tener un directorio a nivel nacional de las autoridades locales encargadas del desarrollo urbano y con las cuales pueden acudir nuestros concesionarios en caso de dudas sobre los trámites locales. Pero también lo que queremos hacer a través de este micrositio es compartir mejores prácticas que han hecho otros estados u otros municipios en cuanto a la tramitología para facilitar el despliegue de redes y que han hecho también para aprovechar esas tecnologías en beneficio de los ciudadanos de cada municipio. Esa es una de las áreas que veníamos trabajando desde hace tiempo, pero creo que ahora con esta situación de crisis sanitaria se pone de manifiesto la importancia de seguirlo impulsando. Entonces, esa sería una de las líneas que estaríamos trabajando en el futuro, Norma. Seguiríamos por mucho rato conversando con ustedes. Hay muchísimos temas en los cuales abrevar. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir cerrando esta conversación. Les pido, por favor, un comentario de cierre en 30 segundos, si es posible. Claudia, adelante. Insisto, nuestra mejor defensa, la mejor estrategia, la mejor inversión va a ser en la prevención. Si esto no pasa a mayores, va a ser mucho más fácil para nosotros recuperarnos. Si la situación crece, que hasta este momento, comparado con lo que ha ocurrido en otros países, estamos muy, muy por debajo. Somos de los tres únicos países que no han tenido esta propagación y esta curva como ha ocurrido en algunas otras partes. Si bien es un tema que nos exige en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, pero es algo que desde años tendríamos que haber iniciado. Hoy, con lo que tenemos, creo que podemos dar el frente, seguir estas recomendaciones, hacer caso de los canales y de las versiones oficiales, de aprovechar el uso de las tecnologías de manera responsable, también para dar difusión, sumar las estrategias y escucharnos entre todas y todos como lo hacemos en el municipio de Puebla con esta construcción y este cambio de gobernanza, de dejar de gobernar para gobernar con el mandato de la ciudadanía de la mano o con la opinión de la ciudadanía, nos permite justamente ampliar las acciones en materia de las necesidades y del traje de la medida de cada una. Así, algo nos caracteriza a las mexicanas, a los mexicanos, ha sido una creatividad y una característica resiliente sumamente importante. La combinación de ambas nos van a permitir hacer las estrategias más puntuales, más adecuadas. Los recursos son limitados, siempre va a haber necesidad de algo más, pero la voluntad, la creatividad y este contagio para poder hacer las cosas en positivo, creo que eso no tiene límite y está en la cancha de cada una de las personas que estamos aquí. Yo deseo, le agradezco mucho y deseo el mayor de los éxitos a todas y a todos para que lo hagamos bien. Presidente Enrique Vargas, adelante. Bueno, primero agradecerles que me hayan invitado el día de hoy aquí con ustedes. Debemos de hacer hoy un llamado nacional para poder salir adelante. Nunca hemos tenido una situación como la que estamos viviendo hoy en nuestro país. tanto en materia de salud como en materia económica. Veía en la semana que Morelos fue el presidente con el gobernador que estaban listos con 40 camas. No vamos a poder salir adelante así. Debemos de estar trabajando en conjunto. Debemos como sociedad y gobierno estar viendo lo que viene hacia adelante. Faltan muchos meses. apenas estamos empezando. Hay que dejarlo muy en claro para toda la gente que nos escucha que esto en México apenas empieza. Estamos desfasados de Europa, estamos desfasados de Estados Unidos. Esta semana lo acaba de declarar Estados Unidos que va a ser la peor semana en la historia que tenga Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que en México también. En México no se están haciendo las pruebas que se deberían. Hay que decirlo también. Por eso obviamente los números no salen arriba. Pero debemos estar preparados para que no nos pase lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. y tenemos algo más en México que nos pega que es que la gente tiene hipertensión, que la gente tiene obesidad y que la gente no está preparada hablando en materia de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a pegar mucho más. La tasa de mortalidad es mucho más alta en nuestro país que en Estados Unidos o que en Europa. Por eso vienen semanas, vienen meses difíciles para el país y es en donde necesitamos estar juntos. Hago un llamado nacional al gobierno de la República, al presidente de la República, que no es el momento de liberales, neoliberales ni nada de eso. Eso que lo deje atrás. Hoy es el tiempo de México. Hoy es el tiempo de nuestro país y como mexicanos tenemos que salir adelante de esto que viene. No hemos dimensionado o algunos no han dimensionado qué es lo que viene para el país. Un crecimiento de menos 7, 10 puntos. No vamos a salir adelante. Es falso completamente que de aquí a dos meses tengamos dos millones de empleos. No existe, no va a pasar. Eso es completamente falso. Por eso que debemos de salir juntos como mexicanos para poder sacar a nuestra gente adelante, poder sacar a nuestro país adelante. Porque México siempre ha salido adelante y es la hora de mostrar lo que somos como mexicanos. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que realizan estos foros. Es muy relevante difundir información y mejores prácticas de lo que está haciendo cada municipio. Mi reflexión final es que a nivel nacional y municipal debemos apostarle a lo digital. Las tecnologías de la información y comunicaciones son herramientas que nos van a ayudar a atender esta crisis sanitaria, pero también nos van a ayudar a la recuperación económica. Ese sería mi comentario, Norma. Muchas gracias. Sin duda, pues tres puntos de vista muy relevantes para abordar esta situación de emergencia. Nosotros, amigos del público, los invitamos en Alcaldes de México a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestras diferentes plataformas y los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles a las 9.30 de la mañana a un enlace más para platicar a distancia con autoridades locales y expertos respecto al impacto que se está recibiendo y que se va a recibir en las siguientes semanas, en los siguientes meses por parte de todos nosotros en México. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.